Bienvenido, 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 bienvenido. Hola pues, bienvenidas. Bazar de la confianza, la fiesta de la familia a confiar. Por lo que somos y hacemos siempre, esto es basarse en la confianza y el proyecto de confiar será una fiesta. Esta es la fiesta de todos, la fiesta en la que celebramos cada año el estar juntos. El haber decidido poner todos nuestro aporte para construir un proyecto común, confiar, en el que hoy se identifican 280 mil personas en seis departamentos de Colombia. El basarte la confianza es una apuesta profundamente humana, un calidoscopio lleno de todos los colores. La solidaridad y el cooperativismo son la base del corazón, del afecto y de la emoción de vivir. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Este evento tan maravilloso es el bazar de la alegría de confiar que nos regala a los socios y a las familias de los socios cada año El bazar de la confianza es fiesta, alegría, diversidad, integración y una apuesta decidida por el bien vivir que no es otra cosa que ser felices Sí, ser felices, como lo propicia este espacio para toda la familia Aquí se le apuesta a la vida, a la salud Aquí casi uno nunca se conoce, vienen personas nuevas y el hacer amigos, te comparten sonrisas, abrazos, comida, lo que sea Decidir invertir parte de nuestros excedentes en una gran fiesta solidaria No es más que una muestra de la diferencia que está en confiar La ganancia básica de hacer el bazar es que la gente tenga un día feliz de autonomía y libertad No es en ningún momento el interés de hacer cifras que redunden en hacer más grande el balance de la cooperativa desde el punto de vista económico, sino la posibilidad real de darnos cuenta de todas las cosas que podemos hacer si nos juntamos En este evento de ciudad, la gran familia Confiar se encuentra y reafirma lo poderoso que es estar juntos y demuestra que otra economía es posible la que mide la alegría y las sonrisas Lograr hacer verdad de lo increíble Puede ser posible solo con confiar Porque el futuro es la paz, en el presente confiar Porque el futuro es la paz, en el presente confiar Hoy más que nunca confiar Porque el futuro es la paz, en el presente confiar Porque el futuro es la paz, en el presente confiar